En otra información a desarrollarse en 10 módulos se ofrece el primer diplomado en bioética. Con el objetivo de especializar a docentes en la reflexión bioética desde una perspectiva científica y laica, en el marco interdisciplinario, con un análisis de moralidad plural sobre el inicio, experimentación y fin de la vida, la Universidad Autónoma de Nayarit, a través de la Secretaría de Investigación y Postgrado, Cuerpo Académico de Contaminación y Toxicología Ambiental y el Colegio de Bioética AC, ofertan a docentes en todas las áreas al primer diplomado en bioética a desarrollarse en 10 módulos por el periodo del 15 de febrero al 4 de mayo del año en curso. En el ámbito científico, la investigación con células madre se encuentra en una etapa muy embrionaria, es decir, inicial. Todavía tenemos ensayos clínicos que nos demuestran que el uso de células madre produce células cancerígenas que ponen en riesgo la vida de las personas. En este sentido, podemos equiparar a la oferta privada que se hace de tratamientos con células madres como investigación con seres humanos y los seres humanos no se dan cuenta que se está investigando con ellos. Aseguró la académica que entre otros temas a debatir será la bioética en el inicio de la vida, cuestiones como el aborto, estatus moral del embrión humano, reproducción asistida, además del fin de la vida como eutanasia, suicidio asistido, así como el aspecto ético en los cambios que por la medicina buscan el perfeccionamiento humano. Tendremos una colaboración académica con el Colegio de Bioética. El Colegio de Bioética es una asociación civil que está interesada en profundizar y reflexionar sobre la bioética, pero además de promover la reflexión ética en nuestro país, y está compuesta por investigadores de talla internacional, investigadores nacionales que cuentan con la mayor producción científica en el área de bioética en el contexto global. De hecho, ellos precisamente forman parte de la Asociación Internacional de Bioética y están precisamente construyendo el conocimiento en la materia en el ámbito internacional. Serán pues los miembros de este colegio investigadores pertenecientes a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes vengan a impartir los viernes y los sábados del mes de febrero a mayo los módulos del diplomado. La convocatoria es abierta a la comunidad universitaria y sociedad en general, con cupo limitado a 25 participantes. Para mayor información, contactar al número telefónico 211-8800 extensión 8919. Con imágenes de Fabiana Río, la reportó para Nuestro Tiempo, Blanca Elena Díaz. Un diplomado que fortalece el conocimiento en el ámbito científico y de la investigación. Un diplomado que fortalece el conocimiento en el ámbito científico y de la investigación.